Hola, bienvenidos a un video. ¿Te dan miedo? Sí. ¿Y no me voy a caer? Eso. Ahora caminas más rápido. Antes despacio. Ahorita más rápido. Pero mira bien dónde ponés tu piecito. Así no te vas a caer. Con cuidado. Con cuidado. Llegaste. Bravo. Cuéntale. Ah. ¿Te bajo? Sí. Ah, pero me tengo que bajar yo. No puedo. Solo así. Agárrate duro. No te vas a saltar. Solo así puedo. Ah. No te vas para abajo. Pero. Más para arriba no. Más para arriba. Más para arriba. Agárrate duro. Agárrate duro. Más duro ¿Ya? Ya voy ganando Mira, voy ganando Porque conmigo viva Ya Ya no, no, no ¿Vas? ¿Ya me cansé? Voy para arriba Voy para arriba Voy para arriba Ahora ya no le da miedo Ya todo se le está yendo el miedo El guirito ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? Muy bien Ahí va, ahí va Despacio, despacio, despacio ¿Llegó? Todavía no Bájese Ahí estamos Se vino corriendo Con cuidado Porque ahí lastima Esas tablas Arrata duro Es que Esta es su diversión De él ve su felicidad Papi, mira para acá Mira para acá pues Es que hay mucho sol Hay mucho sol Está muy fuerte el sol, ¿verdad? Despacio, pero agárrese bien Agárrese Yo no puedo Porque yo me lastimo ¿Verdad? Tú sí puedes, papi ¿Estoy ganando? Sí, ya solo uno Te falta Te falta el último El último ¿Sí? El último ¡Bravo! Salió Y ahora Aquí en la montañita ¿Ves? No, ahí está sucio ¿Ves? Aquí se va ¿Ves? Aquí Aquí Mami ¿Qué? ¿A dónde? ¿Dónde más? Cuidado ¿Dónde más? Yo quiero Aquí Yo quiero Aquí Cuidado ¿Qué pasó? Mira para acá Nene Mira para acá ¿Ves? Sí Estoy mirando Eso Véngase, papi Véngase Uno Uno No, yo te agarro aquí Uno Dos Y tres ¿Otra vez? Ya ves que te agarré Ya ves ¿Dónde mismo? Mismo Papi Te ayuda a subir Veníte, papi Yo te agarro Uno Dos Tres Ya ves que te agarré ¿Otra vez? Sí Muy bien Ya, cuéntame Uno Dos Tres Ya Eso Ya puedes contar Mi amor ¿Y ahora? ¿Ese? 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 Con cuidado Ahorita está llamando Leandro Él está en el trampolín Mira Mira, él ya está Aquí de este lado Aquí se sube Siéntese, siéntese Siéntese Vamos a quitar los zapatos Eso Ahora sí No le da miedo Bravo Mi amor Ahora sí Ando feliz Saltando Antes no quería saltar Le da miedo Oh Se cayó Párese mi amor Párese Párese Eso Bravo Puro conejo Salta Cuidado Salta 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 Eso Cuidado Cuidado No se va a caer uno encima del otro Porque no se lastima Solo así Venimos con Rosita Y mi amiga Y sus niños Ahí anda jugando ¿Eh? Dale Eso Eso Ya ves Ahora no te da miedo Que bueno Papi Sí Ya están las niñas ¿Eh? No me voy a bajar Y el Sube y baja Cuidado Mami ¿Qué? Esa papi En la torre En la torre Esto es mi amor Salto No No Está muy alto Tienes que bajar Ahí en las gradas No Saltar No porque está muy alto Con cuidado Con cuidado Con cuidado Eso Uy, uy, uy Con cuidado Ahí sí Todavía te queda ese Espérate para te voy a ayudar ¿Ah? Y aquí Y aquí Bien Tú te caes Por eso yo tengo que andar cuidándote Mira aquí está muy separada Yo te tengo que estar cuidando Mira, no me voy a caer Mira No me agarres ¿Qué me agarres de aquí? Ah, pero Yo te voy agarrando Aunque sea un poquito No quiere que lo agarres Él ya Cree que puede solito Pero a miedo Satejito Cuidado Saliste Eso Eso sí Tú eres la tiburona No, tú Pero no eres la tiburona Cuidado Ahorita voy En esta Sí Venga Cuente, cuente Uno, uno, tres No, no Ya contaste bien Uno Dos Y Tres Eso Así 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ahora? Aquí, en el Columnio Muy bien Wow ¿Qué, mi amor? Nueve veces ¿Más duro? ¿No? Sí A mí me da miedo Está algo alto No Va, pues Un poquito más Más Ahí No Más Más ya va perdiendo el miedo en todo ya va perdiendo el miedo mi amor te amo ya no solo así porque si no te puedes caer no mi amor ya no no solo así no te muevas no te muevas no te muevas no me caigo así más no solo así cuando pare te ames con más mami hola mi amor no no porque te puedes caer todos te andas subiendo papi no todos te gustan los juegos de nada mi amorcito hermoso estás feliz esto eso es lo más caballo ah lo más lo más sí más duro más duro sí más espérense ahí más no tú puedes caer ya no más ay no no ya solo así sí más no solo así sí solo así no así no no porque te vas a caer bueno entonces así venimos a disfrutar un rato aquí con jeffrey anda feliz dice espérese 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 ahorita lo paro ah yo pude solito ya pude solito espérate si no se te va a bajar esto y te va a prensar los dedos ahí está ahí está aquí sí se puede un poquito más fuerte porque está más bajo y está más seguro más en cambio aquel está muy alto más muy bien muy bien no me metes así no me metes ya ya te metes solo así sí solo así wow miren no me alcanzas bien te alcanzo lero lero wow 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 lero lero si te alcanzo sí eso es un rollo eso es un rollo si soy el rollo yo soy el rollo guau 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 bien cuidado con el fierro es que miren él ya solo quiere hacer todo bájalo despacio cuidado, cuidado, ahí está ahí está por favor por favor muy bien que mi amor aquí sí, aquí sí porque está más seguro y más bajito es que esto es para niñas, aquí es para grandes solo eso hola 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 hola, no es linda gracias ay tan lindo, te amo mucho mi vida, gracias por esos besitos muak 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 gracias mi amorcito gracias mi vida, tú eres hermoso tú eres guapo muak yo también te amo mi vida, gracias muak muak ya mi amor tan lindo, te amo mucho papi nos quitamos el suéter porque hay mucho calor está fuerte el sol ahorita está rico aquí está corriendo airecito fresco te vas a bajar bueno entonces nos vemos hasta la próxima adiós 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 con la manita adiós con la manita es me no no no